Música Es junio 27 del 2014, estamos en Santa Ana, California, en instalaciones de Pure Aqua, donde estamos a punto de mandar un sistema de filtración, o más bien, dos sets de sistemas de filtración de agua para el país de Jordania. Este sistema consiste de lo siguiente, el flujo del agua, déjenme decir primero, el flujo del agua es alrededor de 15 galones por minuto, y este va a pasar primeramente por un filtro a rusco, se llama, es de 140 micras, este, por consiguiente el agua se va a pasar a por un filtro multimedia, que es utilizado para remover las partículas del agua, después pasará por un filtro absorbente de aceite, para remover cualquier partícula que pueda haber en el aceite, después de que pase por ese filtro, este pasará por otro filtro más grande de 14 pulgadas de diámetro, este, este, de carbón activado, para remover cualquier tipo de cloro que haya en el agua, o quitar el sabor al agua también, este, y ya por último está un sistema de tratamiento químico, que será utilizado por el cliente antes de el agua ser utilizada para el uso que le van a dar, y todos los filtros son dos sets, como dije, todos los filtros son de 14 pulgadas de diámetro, y las válvulas son de Fleck de 2850.